Sabías que la H suena 2000 HERS, con el cáceres Pertinebrios unidos son cáceres Pertinebrios Ya solo nos quedan 5 Creo que para nosotros era un partido muy complicado porque el hecho de no jugar con José Antonio de Marcos no significa que no haya jugadores que puedan hacer esa labor pero sí que como él condiciona un poco nuestro juego hemos tenido que aprender sobre la marcha, jugar sin él y sobre todo en los momentos importantes. Creo que defensivamente hemos estado bien salvo algunos errores como podían ser rebotes ofensivos en los dos primeros cuartos que lo hemos corregido, luego hemos tenido quizás nuestra ansiedad por querer defender demasiado cerca del hombre nos ha llevado a faltas y hacer ayudas algunas veces demasiado largas y librar algunos tiros ellos han tenido un porcentaje tremendo desde la línea de 3 estando normalmente en un, creo recordar que en un 32, un 31% en el que diga regular habían estado un 43% tirando muchísimos tiros comparado con los tiros de 2 y han tenido aciertos y bueno, al final se nos ha complicado un partido que era normal porque es el tercer clasificado y juega bien y juega a un muy buen nivel y son gente muy dura ya dije que atrás nos iban a dar problemas, es más fácil dejarnos a nosotros en 69 puntos si bien es cierto que bueno, que nuestra forma de jugar hoy ha tenido que ser diferente y hemos tenido que aprender compitiendo y bueno, estoy contento porque queda, hemos dado paso y a esperar seguir a Barcelona el jueves, pero estoy satisfecho porque creo, por ejemplo, creo que Fernando ha hecho un final de partido tremendo, muy acertable y nos falta quizá llevarlo a las situaciones de poste bajo más a menudo sobre todo con Rolanda que ya está, que está entrenando tremendamente bien deberíamos haber insistido, pero bueno, aprenderemos y jugaremos mejor el siguiente partido pero ha sido muy difícil es que las estadísticas valen para algunas cosas, solo no para otras muchos intangibles que no se ven en el final del partido, cuando está apretado si bien es cierto que ha fallado los dos tiros libres, que nos ha dado cierta intranquilidad pero luego ha metido un palmeo, ha sacado la bola, él dentro ha reboteado y Carlos Toledo nos ha ayudado a rebotear en los últimos minutos y bueno, tenemos gente que ha dado un paso hacia adelante importante pero ahora tengo la sensación de que los dos partidos con Alicante se han jugado un poco en el momento que tienen ellos y si no ha dado palos ahora Sí, bueno, es que nosotros nos hemos tenido que reponer durante la temporada que no ha terminado todavía, pero de palos muy importante hemos tenido que, hemos estado jugando sin Luis en esos partidos hemos perdido posiblemente a nuestro jugador más talentoso, a Ben Mofford y ahora hemos jugado en un partido contra el tercero sin posiblemente el base mejor de la categoría y nuestro jugador más valorado yo quiero que eso se valore, porque no estamos aquí, no estamos primeros por casualidad y yo creo que hay muchos jugadores que consiguen, unos días están unos, otros están otros, pero yo veo el equipo muy metido y eso lo que tenemos que entender todos, que esto es un equipo, aquí no son nombres, queremos revivir cáceres y hoy, pues bueno, posiblemente nos han llevado ellos a los cuarismos que querían pero claro, tengo que contar que hay cuando un equipo tiene que aprender y sobre todo porque Richard todavía físicamente no está al nivel para aguantar tantos minutos jugando con la responsabilidad de jugar de base esto nos pasa, llega a estar Richard aquí hace tres semanas, hubiera sido completamente diferente, hubiera sido el final del partido diferente pero bueno, hemos tenido que improvisar muchas cosas Bueno, nosotros el partido de Barcelona le hicimos el tema primero porque no lo pidieron, segundo porque creíamos que para el club era conveniente para el viaje, no suponía que era mejor poder ir en avión, era más barato para el club, esto tenemos que mirarlo esto hay que mirar todo porque estamos en economía de supervivientes y luego, bueno, pensábamos que nos podía venir bien yo creo que si recuperamos, no contábamos evidentemente con que le pasara esto a José Antonio Martínez que no sabemos cuándo se va a recuperar, si hubiéramos descansado, pues mira, a lo mejor Jorge le hubiera estar recuperado pero en realidad lleva en marcha bastantes días y no queda más remedio que intentar que él se recupere y ir con los 10 profesionales a Barcelona, que es un partido tan duro como este, ¿no? ¿Y cómo sabes qué? ¿Cómo se pone lo que se pone aquí? Bueno, yo ya, cuando entrenó y le vi la cara al día siguiente ya sabía que era campeonato y ahora, bueno, a ver, yo creo que le cuesta recuperarse pero no hace falta pues bueno, no queda más remedio, peor estaríamos si hubiéramos fichado otro tipo de jugador vino a Richard o sea, estaría ahora mismo, ahora estaría, no estaría aquí, estaría en el servicio durante pero estaría diciendo que en su peligro, ¿a lo que podría haber pasado? Yo desde luego, hasta las 3 de la mañana estamos en urgencias y no sé si podrá recuperarse ojalá que sí, ojalá, pero no sé siquiera en las condiciones que podrá estar hoy desde luego, yo no cuento con él para ningún día de entrenamiento si puedo entrenar el martes, ya me doy con un canto de los vientos, pero lo digo mucho lo digo muchísimo, pero hasta Vengo de un equipo donde hace brillar, agente de la cantera o de la NBA con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso, el tabellón y zander, el daño nuevo, no, no sé mejor oficio Es maripos